Estoy aquí con Ora Maya, que estoy muy emocionada porque ha regresado a la escritura, y bueno, sobre todo a la publicación, porque la escritura nunca la has dejado. Sí, ¿no? Cuéntame un poquito de tu nueva novela, que además, aparte de emocionarme porque regresa a publicarse, regresa en un blog, es decir, que va a estar gratuito para absolutamente todas que queramos leerla, ¿no? Así es. Pues es una novela que comencé a escribir hace cuatro años, la dejé reposar un tiempo, tal vez ya demasiado, pero está muy bonita y me emociona mucho hacerlo así por entregas, uno, porque siempre es, pues, como que está lleno de misterio el saber qué sigue y qué sigue y qué sigue semana tras semana. Para que nos quedemos picadas, para que estemos al borde del asiento, al filo de la butaca, como dicen. Eso espero. Oye, y tú, por ejemplo, aparte de amar las letras, amar las matemáticas, de hecho, el título de convolución, pues, es un título muy matemático. ¿Qué significa la de convolución? La de convolución es una función matemática inversa a la convolución, que finalmente es una integral de la multiplicación de dos funciones. El objetivo de esta función matemática es poder evaluar cómo se, cómo interfiere un objeto con otro al paso del tiempo. Y además, tu historia con los libros, con la publicación, es bien interesante porque tú no te esperaste a que alguien te dijera, oye, qué bonito escribes, publica, o, bueno, o, por ejemplo, irte por el medio tradicional. Tú tienes ya ocho libros publicados que están disponibles en Amazon. Así es. Tanto en versión electrónica como física, también tú tienes un stop. Pues, ¿cómo te aventaste? Pues, yo dije, tengo que, tengo que publicar, me gusta mucho escribir. En realidad, yo no sabía si lo hacía bien o mal. Lo único que sabía es que me gustaba escribir y compartir. Y por eso es que me fui por, por el método de publicación independiente a través de Amazon. Y ahí, pues, aprendí a hacerlo. Yo solita me maquetaba, yo solita me, me publicaba y hacía todo, todo el trabajo de comercialización. Y es que en algún momento tuviste pláticas, ¿no?, de colaboración con un editorial. Pero, justamente, hablábamos de cómo estas colaboraciones, pues, para un artista, un escritor, escritora independiente, pues, resulta ser muy costoso. Sí, sí, porque realmente lo que, lo que te ofrece un editorial de ese tipo es una, una colaboración en donde tú prácticamente pagas toda la, la publicación del libro y ellos se encargan solo de la comercialización. Que, a veces, la verdad, tampoco es que sea tan buena. Pero, bueno, no, no quiero satanizar, pues, métodos, pero tú, ¿qué, qué ventajas le ves a la publicación independiente? Pues, que uno decide, uno toma muchas de las decisiones. Es, este, te da mucha libertad para escribir, para publicar y decir lo que quieres decir sin estar enmarcada en, en políticas de la editorial, ¿no? Claro. Por ejemplo, algo que me emociona muchísimo también de este, de esta novela, esta nueva novela que va a presentar Norita, además, en el mes de su cumpleaños, ahorita hablamos de eso, es, sobre todo, el lenguaje que manejas, que nosotros somos un grupo neurodivergente y esa voz autista se trasluce muchísimo en esta novela. Sí, eso creo. Ahora que lo he estado leyendo, me doy cuenta de, pues, de muchas acciones, emociones, actitudes, cosas que, pues, para mí eran normales, ¿no? Sabía que era rara, pero, pero no podía identificarlas. Hoy, después de conocer mucho más del autismo, pues, hoy sí puedo decir, ay, eso, eso solo lo hacen autistas, ¿no? Es que no era rara, era, era un cerebro diferente, ¿no? Así es. Que no nada más habla de un lenguaje que se expresa diferente, sino de un mundo que se percibe diferente. Diferente, así es. Finalmente, todas esas rarezas que, que identificaba yo cuando era más joven, hoy tienen un nombre, ¿no? Hiperfijación, hiperfoco, este, disociación. Disociación. Pero bueno, ¿tú las notabas o te las hacía notar? Que yo las notaba cuando era joven, no, la verdad no. Yo, yo no me daba cuenta para mí, pues, así funcionaba. Mi mundo así funcionaba, así percibía todo. Pero eso es una de las riquezas del libro, porque, bueno, uno es en parte autobiográfico. Una parte autobiográfica, así es. Hay mucho que es real en ese libro de ti, y, y, y habla de todas estas percepciones de cómo sientes, o cómo percibes, o cómo traduces el mundo, que lo comentábamos, ¿no? Que este mundo resulta demasiado hostil. Difícil para nosotros, así es. Muy hostil, de traducir, de percibir, de todo, ¿no? Así es. ¿En qué lo puedo encontrar? ¿En qué me doy cuenta? Pues, la forma de relacionarme con los demás, por ejemplo, y es muy evidente que no era igual que, que los demás, que mis compañeros. ¿Por qué decides y sacarlo a la luz, digamos, en julio? Ah, porque julio es el mes de mi cumpleaños, entonces me parece que es un buen regalo para mí y para, para toda la gente, el, el poder disfrutar de algo que yo disfruto tanto haciendo. Bueno, yo tengo la fortuna de acompañar el proceso de escritura, de corrección de este libro, y me llama mucho la atención que si lo comparamos con las ocho libros que tienes ya publicados, es totalmente diferente, no nada más el lenguaje, sino la estructura también. Norita ama las matemáticas y se nota eso hasta cuando se pone a diagramar una novela. Tú puedes ver ahí, eh, diagramas de flujo, este, muchas cosas preciosas de ver, eh, de verdad. Diagramas de estado, de bloques, de tiempo, la verdad sí es muy, bueno, como eso me gusta mucho, pues, me sirve mucho. Ayuda muchísimo, ayuda muchísimo cuando estás estructurando y pensando, planeando una novela. Pero esta, esta que va a salir a la luz, pues resulta que no tiene nada de eso. Sí, no. Esta sí salió muy, eh, como dicen, al vuelo, ¿no? Se fue dando, se fue construyendo. Eh, tiene que ver con, con algo que mi hija comentaba sobre cómo se identificaba a ella con documentos que yo tenía. Con documentos que por ahí encontraron, que estaban perdidos, que dieron paso a esta idea de convertirlo en una novela, ¿no? Sí, y este, y bueno, pues en base, con base en eso fue que yo empecé a estructurar poco a poco la novela. Y la verdad es que se dio sola. Muchas de las, de las cosas que se fueron agregando y uniendo alrededor de esos documentos, solitos fueron, eh, juntándose y apareciendo. ¿Cuántos años de trabajo tiene esta novela? Esta novela, originalmente fue terminada hace cuatro años, es, y bueno, pues de ahí, lo que quedó fue un tiempo de reposo, pues se atravesó la pandemia, se atravesaron cosas personales que, que me separaron de, de ese proceso, y ahora la volvimos a retomar y fue que decidí que valía la pena que saliera a la luz. Que además ya tenía años de trabajo, o sea, no nada más es que haya reposado sus años, sino que ya tenía mucho trabajo detrás. Ah, sí, claro, todo lo que hemos hecho, así es. ¿Y cómo ha sido este proceso? Porque yo sé que tú ya querías publicarla. Bueno, mi proceso creativo es muy raro, yo termino una novela y la terminé, ya no quiero volverla a tocar, me cuesta mucho trabajo regresar a revisar, y pues ha sido difícil, ha sido complicado volverla a tomar, volver a encontrar la idea, los objetivos de cada uno de esos, pero también es muy interesante porque, así como comentábamos hace rato, finalmente hoy, que conozco más del autismo, pues puedo identificar todas esas cosas del autismo. Hoy, que conozco más del mundo editorial, pues también me puedo dar cuenta de, de, de las cosas que le faltaba para ser un poco más literario, ¿no? Claro, claro, que todos, todos tus libros no es que no tuvieran ese trabajo detrás, pero digamos que este ha sido el que más ha tardado en poder ver la luz, ¿no? Así es. ¿Tú qué le comentarías, por ejemplo, a alguien que está empezando a escribir, a una mujer escritora, que de pronto se cansa de tocar puertas de editoriales tradicionales, o que simplemente no es lo que buscaban, quizá peor tantito, ¿no? Aman escribir, pero les da mucho miedo mostrarse o compartirse, que bueno, es válido cuando no quieres hacerlo, pero es, es muy triste cuando quieres hacerlo y, y, y hay este tipo de limitaciones. No, bueno, yo considero que si estamos escribiendo es porque queremos compartir lo que estamos escribiendo, ¿no? Y la mejor manera, pues, es teniendo confianza en que te va a leer quien te tiene que leer. Siempre vas a llegar a quien tienes que llegar y eso es lo importante, ¿no? Yo, por eso es que yo me fui por, por la publicación independiente, para poder llegar, llegar y llegar a más gente, pues toda la gente que quiera, me gusta mucho, ¿no? Claro, eso también te emociona, o sea, porque Dorita es parte también del equipo de Hijas Gabateadas y ella ayuda, ha ayudado a muchas autoras y autores a, pues, a ver reflejado el sueño de tener su libro, de la parte de maquetación. Sí, claro, yo, yo aprendí a maquetar los libros y para mí es un honor cada vez que, que puedo maquetar un libro de alguien más, porque eso me permite que ellos se den cuenta hasta dónde pueden llegar y qué tan bonito lo pueden hacer, ¿no? Así. Y bien, De Convolución va a estar disponible en Wordpress, en el blog de Norita, desde la ventana, a partir del 1 de julio, para todas, todos, todes, absolutamente, que quieran encontrarse con estas letras maravillosas que estoy segura que les van a gustar. Eso espero yo. ¿Hacemos una cuenta regresiva? Claro que sí. Y corremos a ese link para poder leer los primeros capítulos y, por supuesto, que esperamos sus reseñas, esperamos sus comentarios, absolutamente todo lo que vayan, pues, leyendo y descubriendo, porque vamos a estar al pilo de la butaca ahí, emocionadísimos. Empezamos, entonces. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Chao!